Esta semana, dos películas nos transportan en el tiempo, una a un posible futuro y otra al pasado. Contagion, contagio, es un thriller sobre la erupción de una enfermedad mortal que podría decimar a la población del planeta en unos cuantos meses. La cinta, a diferencia de otras del mismo corte, está basada en una sólida investigación en la que expertos contribuyeron a la veracidad del guión sobre las medidas que en realidad se tomarían en caso de una pandemia global. El filme es también una crítica a la respuesta oficial a ciertas epidemias e introduce el elemento del uso de los medios sociales por grupos de autogestión que pueden ser más efectivos que las autoridades mismas. Además de la garantía de Steven Soderbergh como director, Contagion tiene un reparto estelar encabezado por Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law y Gwyneth Paltrow. Basada en el bestseller internacional de Tatiana de Rosné, Sarah Ski, la llave de Sarah, nos transporta a Francia en 1942, cuando el colaboracionista régimen de Vichy detuvo a los judíos de París. El 16 de julio de ese año, los judíos de la ciudad fueron encerrados en un velódromo donde se les tuvo por tres días en condiciones infrahumanas. Se conoce el incidente como el encierro de Belle Dive. La inglesa Christine Scott Thomas interpreta a una periodista americana que se topa con una conexión personal a los eventos de ese día. A diferencia de otras cintas sobre el holocausto, Sarah Ski, nos revela el lado oscuro no de los nazis, sino de las autoridades francesas que se sometieron alegremente a sus crueles designios. Para Ola Ciudad, Anne Hoyt. ¡Tout va tellement mieux, ahora que hemos salido la verdad!